¡Yende al civil! ¡Ahora sí! ¡Yende al civil! ¡Yende al civil! ¡No! ¡Por el alto! ¡Por el alto, carajo! ¡Por el alto! Estamos acá transmitiendo desde la izquierda a diario. El alto está bajando una masiva movilización de compañeras y compañeros del alto. Vamos a hablar con alguno de los compañeros que nos va a comentar cuáles son las demandas de la movilización. ¿Por qué el alto se está movilizando? ¿Nos puedes decir por qué se está realizando la marcha, compañeros? Es el respeto a la guisbala, el respeto a la joyera. Y Mesa y Camacho no son aquí bienvenidos. ¡El alto se respeta, carajo! Quiero aclarar, quiero aclarar a toda Bolivia que no somos vandálicos. No somos vandálicos. Somos los cívicos vecinos del alto. Que merecemos respeto a nuestra guisbala, a nuestros símbolos, a nuestras raíces. Y no queremos que esta derecha nos borde, nos borde de los símbolos, nos quite lo que hemos ganado todos estos años, hermanos. Estamos de pie. No nos vamos a ascendir. Hasta que esta derecha golpista nos despete, hermanos. ¡Luca de rodillas! 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 Aquí la gente ha aclarado. Nos reivindica, la gente que está marchando, nos reivindica los actos vandálicos. La gente que está marchando, nos dice acá que tiene un descontento legítimo por los golpes que se han dado a las señoras de Pollera, por todas las agresiones que han venido sufriendo. Y acá se levanta mucho la bandera de octubre del 2003, se levanta mucho la agenda de octubre. Los compañeros acá están marchando más allá, más allá de esta coyuntura electoral. Están movilizándose por un descontento legítimo. Son miles, miles de alteños en una gran movilización los que en este momento se van dirigiendo a la ciudad de La Paz. ¡Mesa, camacho, el pueblo está imputado! 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 muestren lo que les conviene es una niña es una niña confirmar es una niña ¿dónde está la policía ahora? la policía reprime a su pueblo la policía reprime a su pueblo la policía reprime a su pueblo